¡Dentro! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ábrese! ¡Ábrese! ¡Arriba, gordo! ¡Arriba, gordo! ¡Arriba, gordo! ¡Arriba, gordo! ¡Arriba, gordo! ¡Arriba, gordo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Estaba en zona roja ¡Mira, bola! ¡Primero, negro! ¡Gola! ¡Gola, negro! ¡Sí, por favor! ¡Gracias, grisa! ¡Mira, grisa! ¿Dónde va? ¡Primera, eh! ¡Grish! ¡Así, grisa! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡Correeeeh!!! ¡Primero! ¡Primis! ¡Primis! ¡Tien. Tiempo! ¡Algaro! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Secundo! ¡Primis! ¡Primis! ¡Trece! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!